Muy bien, para el siguiente ejercicio vamos a hacer nuestro ataque, pero ahora en la red. Vamos a pelotear en el centro de fondo y cuando el jugador esté listo va a atacar una bola corta y se va a meter a detenir en la red. ¡Vale, empezamos! ¡Una la bola corta y te metes a la red! Te nada más recuerda, meterte rápido hasta la red, porque si dejas que la bola baje, entonces ya no vas a poder atacar la volea. Tienes que meterte para agarrarla arriba y poderla atacar adecuadamente. ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Pinta! ¡Eso! ¡Espera un momento! ¡Eso! 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 ¡Eso!